Empezaremos este video con lo más reciente del artista peruano Listo. Listo es un artista dedicado al género urbano, quien recomiendo mucho escuchar, ya que posee una calidad de producción y musical envidiable. Algo nuevo, junto a Yodelis Menes y D.Lion, es una prueba de lo que puede dar este artista. Así que no olvides dar click al enlace que te dejo en la descripción y disfruta de este tema. Algo nuevo, te saco de este infierno y te subas del cielo. La verdad es que hay muchos elementos del bajo mundo. Igual que lo hubo en La Salsa en su momento, igual que los hay en todo tipo de música, hemos visto documentales sobre el tema de la industria y demás. Tú, cuando tú ves la industria y la gente obviamente te ve tatuado y demás, y tú sabes que hay gente que va a decir barbaridades de ti. ¿Qué tú le dices a esa gente? O sea, tú, porque inevitablemente la gente llega a una percepción del reggaetón, porque parte del reggaetón es la movie del maleanteo. Claro. No, la gente siempre ha tenido su prejuicio. Y más a mí, que yo soy de Bayamón, ¿me entiendes? Que es reggaetón, más estoy marcado por... No, más tenías un pelo bien... ¿Me entiendes? Más el pelo y todas las cosas y todos los tatuajes. Y he sido víctima de eso, brother, porque incluso hasta en mis mismas situaciones personales, lo del caso y todas las otras. O sea, a mí, cuando paso por un aeropuerto, las mismas cámaras, la misma gente, cuando se te acerca, o sea, ya hay una perspectiva que la gente ve lo de afuera, ve la película, ve cómo tú te ves y no ve el ser humano, ¿me entiendes? Pero te pregunto, es una movie, porque yo he hablado contigo un par de veces, no muchas, pero las veces que te he hablado, siempre veo un tipo tranquilo, bastante inteligente, mala mía, no lo digo, porque muchas veces rápido piensan en que andan de reggaetón y piensan en un tipo que no sabe ni escribir ni hablar. Claro. Tú hablas y escribes bien, me consta porque me texteas. O sea, cuando yo veo tus textos y digo, o sea, tú escribes bien, te pones acentos, ¿me entiendes? O sea, tampoco eres la Real Academia Española, yo tampoco lo soy, ¿me entiendes? O sea, tampoco es eso. Y a veces soy vago y escribo bien y no quiero escribir bien, no me da nada, ¿entiendes? Pero mi punto es, la imagen que la gente tiene de Farru, ¿es el Predator que tiene? ¿Eso es un personaje que tú haces o tú eres realmente así o es una combinación de ambos? Es una combinación, o sea, la gente sabe, ¿cómo te explico? Que mi imagen es rough, que de donde yo vengo, pues el ambiente es un poquito pesado, ¿me entiendes? Donde eso no es un misterio, no es un secreto. Yo como persona, yo soy una persona común y corriente, ¿me entiendes? Yo no vengo a decirle, yo soy un matón, he matado a 40, he robado aquí, he robado allá. Sí, he hecho mis estupideces en un momento dado, como cualquier chamaco, ¿me entiendes? Y él me ha dado mis errores. Pero la gente a veces lleva una mala percepción y crea monstruos donde no los hay, ¿me entiendes? Crea monstruos donde no los hay. Ok, mira, yo tenía como tres preguntas más y sé que tienes que irte ya, así que voy rápido. La primera es, Farru, tú no eres el primero que tiene un asunto con la justicia, hasta donde tú quieras hablar con el tema, yo no vine aquí para ser abogado ni fiscal tampoco. A mí, mis comentarios públicos cuando pasó tu situación con la justicia fue que en Estados Unidos y en Puerto Rico hay una manía con hacerle presionar a la gente a llegar a acuerdos o a empezar a hablar de otra gente y demás. El mundo del reggaetón, y esto se llama el Museo del Reggaetón por algo, el mundo del reggaetón, ¿en algún momento tú crees que pueda sacarse ese estigma o es parte del género la estigma del bajo mundo, de estamos en malanteo, de vamos al tiroteo? O sea, ¿eso es parte de la industria y parte de la realidad o no? Bueno, es parte de la realidad porque aquí de donde salimos nosotros, como dije, no es un misterio, no es un secreto a goce que nosotros venimos de la calle, que somos el reflejo y el único género que se atreve a hablar claro, como decimos nosotros. Y el ambiente en que nos rodeamos y de donde salimos pues es pesado y muchos de los que estamos aquí dentro, pues la música nos ha rescatado de cierta manera u otra, ¿me entiendes? Pero sí también se ha salido de contexto porque la gente de cierta manera nos juzga más que a cualquier otra persona, nos ponen el dedo, o sea, te digo, a nosotros nos ven de otra manera, nos ven como si somos los patitos feos de la película, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y en realidad somos chamacos que, pues que lo que hacemos es cantar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos y es un estilo de vida y pues no podemos negar de donde salimos, ¿me entiendes?